Familia, ¿podemos ir a Carl's JR? No Maggie, fuimos la semana pasada. Hoy vamos al Burger King. Bien, a saborear las hamburguesas Wopper con tonitos. Con su permiso. El asqueroso de mi hermano Pupert solo quiere Burger King, ya se voy a convertir el Burger King en Carl's JR. Ja 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 ja. Ahora se convertirá en Carl's JR cho 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 cho, bien, Carl's JR. Maggie, convertiste el Burger King en Carl's Jr. Vámonos a la casa. Maggie, estás castigada por 57.464.657.446 millones de años. Y gracias a ti convertiste el Burger King en Carl's JR. They and run a 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 a.